En un video anterior, traté el tema de cómo los juegos representan la locura. Suelen hacerlo a través de sus mecánicas de juego o a través de los elementos narrativos y contextuales. Pero fue un análisis que abarcó de una manera muy generalizada este concepto, pues la locura es un espectro muy amplio de condiciones psicológicas y neurológicas que pueden ser representadas de muchas formas, evidentemente haciendo uso de los recursos que ya mencionamos. Las distintas propuestas de representación que son más comunes en los juegos tienden a tener un propósito más complementario. Si bien pueden afectar en menor o mayor medida la jugabilidad y el desenlace de la historia en ciertas partes y bajo determinadas circunstancias, no suelen tener un rol tan protagónico. Hemos visto a la locura como manifestaciones de las mentes de sus protagonistas, como enemigos o como escenarios, pero pocas veces representadas por y en el propio personaje. Y en efecto, cuando un personaje manifiesta una patología mental en algún juego, se realiza de tal forma que resulte ajeno al jugador, que solo sea un elemento más en la serie de obstáculos que se deben superar. Y este personaje solo queda como un villano loquito, tal vez. Es por eso que en esta ocasión quise explorar con más profundidad este tema. El cómo un juego puede abordar ciertas condiciones mentales, siendo fiel a los síntomas y a sus consecuencias. En principio, cuando jugué por primera vez el juego que es la base de este ensayo, Hellblade Senua's Sacrifice, no me lo tomé muy en serio, pues fue más a modo de entretenimiento. Lo jugué con un amigo, Chris Harris, y de hecho si quieren ver el gameplay completo del juego, con nuestros comentarios obviamente, pueden pasarse por su canal. Pero, y a esta conclusión llegué después de revisar detenidamente el material grabado, sugiero con bastante insistencia que primero lo jueguen ustedes solos. Hellblade relata la historia de Senua, una guerrera que pertenece a la tribu de los Pictos, que se embarca en un viaje al inframundo, o Hellheim como es denominado en la mitología nórdica, para salvar la vida de su amado, Dillion. Si bien la premisa es el clásico cuento del héroe, o en este caso la heroína, que se enfrenta al mal para salvar la vida de un ser querido, tenemos una variable, y es que Senua sufre de cuadros severos de psicosis. Ahora, el por qué este video, más allá de ser un análisis sobre la psicosis y su representación, es un agregado a mi serie de videos sobre la inmersión y cómo los desarrolladores hacen que nos involucremos más en sus historias, es porque no solo se nos está contando la historia de Senua. Ninja Theory, para empujar al máximo la efectividad dramatúrgica, recrea una condición mental en nosotros. Por eso vuelvo a la importancia de experimentar este juego por sí solos, para realmente vivir lo que Hellblade nos ofrece. Y si bien esto también aplica a muchos otros juegos que están pensados para ser una experiencia individual, creo que pocos pueden compararse con esta obra. Pero eso sí, tengan en cuenta que por la naturaleza de la condición que el juego recrea, puede ser una experiencia bastante pesada para algunos. Para ponernos en contexto, la psicosis es un estado mental que se caracteriza por la incapacidad de distinguir entre lo que es imaginación y lo que es realidad. A través de alucinaciones visuales y auditivas, la mente genera y tiende a sobrecargar de estímulos a los sentidos. Y evidentemente, la persona, en su incapacidad de discernir de lo real y lo falso, reacciona a dichos estímulos. La gravedad, complejidad y naturaleza de las alucinaciones varían dependiendo de la persona. Esta, claro, es la definición clínica que se obtuvo después de muchos años de estudio psicológico y psiquiátrico a personas que padecen de la psicosis, como lo son los esquizofrénicos. En el caso de esta historia, la psicosis recibe el nombre de la oscuridad, una entidad que persigue a Senua. Como lo había mencionado en el video sobre la locura en los videojuegos, dado el contexto histórico, en vez de pensar que era una enfermedad, la gente pensaba que eran manifestaciones demoníacas o seres malvados que poseían a la gente, lo cual obviamente no ayudó mucho al estado mental de Senua. Para cuando empezamos el juego, vemos que la condición de Senua es bastante severa. A lo largo de la aventura, esta oscuridad atenta contra ella para impedir que consiga su objetivo, atacándola con sus miedos, inseguridades y traumas. Uno de los puntos que me parecieron increíbles en esta historia y su desarrollo es cómo mediante la superación de estos obstáculos vamos descubriendo los distintos aspectos del pasado de Senua, como su lucha contra la oscuridad con la ayuda de Dillion o las interacciones con personajes que ella conoció. Y todo se va sumando para que nosotros podamos reconstruir y entender los antecedentes de esta historia y las motivaciones de la protagonista. Resulta muy interesante, pues es a través de su redescubrimiento que nosotros descubrimos quién es ella. Y no tanto como espectadores, sino incluso como una de las muchas entidades que está en su cabeza. Pues ese tratamiento que se hace en ciertos momentos, rompiendo la cuarta pared, donde Senua nos habla directamente a nosotros, no es solo una forma de involucrarnos más, sino que, y entendiendo todo el contexto del juego, nos dice mucho bajo en qué términos nos estamos involucrando. El juego quiere que seamos un elemento más activo, una parte de Senua. Y el cómo se refuerza esto se afinca mucho en los elementos técnicos del juego. No solo ayudamos a combatir las alucinaciones, de hecho los desarrolladores hacen algo muy peculiar, que es dejar la pantalla libre de cualquier indicación o gráfico que indique cualquier cosa. No hay barra de vida, no hay textos que digan el objetivo actual, no hay un minimapa. Esto nos pone en una posición incómoda como jugadores, porque estamos acostumbrados a que nos señalen todo en todo momento, lo cual a su vez contribuye a que nos identifiquemos con la confusión del propio personaje. Por otro lado, esto también nos obliga a que, como Senua, lo único que tengamos para guiarnos o para perjudicarnos sean las voces en su cabeza. Como dije en un video pasado, el oído es sumamente sensible a los estímulos. Una saturación del aparato auditivo puede traer consecuencias al resto del cuerpo, como mareos y dolores de cabeza. Por eso no es tan ilógico eso que solemos hacer cuando estamos manejando, que para prestar mejor atención a la vía o al ambiente si estamos estacionando, bajamos el volumen de la radio. Al minimizar una entrada sensorial, el cerebro puede concentrarse en amplificar la eficacia de la que es necesaria, en este caso la visión. Teniendo esto en cuenta, puedes imaginarte lo caótico que sería para nuestro día a día que no pudiésemos regular el estímulo auditivo y escucháramos absolutamente todo. De hecho, el cerebro es bastante bueno en eso, cuando funciona, y suelo emitir ruidos que no considera necesario que percibamos, como nuestra respiración. Ahora, imagina que además de escuchar todo, el cerebro creará sonidos extra que solo escuches tú, que pueden ser desde frases, respiraciones, zapateos y ruidos, hasta gritos. Y si no logras imaginarlo, pues no te preocupes, porque Hellblade puede hacerlo por ti. Es precisamente en este punto donde encuentro que está el peso de la emulación de la psicosis para lograr la empatía con el personaje, pues no podemos experimentar las alucinaciones táctiles que sufre Senua, las visuales tienen las limitaciones del monitor en el que estemos jugando, pero las auditivas, vaya que podemos experimentar las auditivas. Y esto se logró gracias a un trabajo genial en sonido binaural, que es un estilo de grabación donde dos micrófonos actúan como ambos oídos, para registrar el sonido en un espacio de tres dimensiones. De esa forma, capta todo como idealmente lo haría un ser humano, con coordenadas de posición que indicarían qué tan cerca o lejos está el origen del sonido. Con esta técnica de grabación, se registraron las distintas voces que vamos escuchando a lo largo de la aventura, desde las que nos ayudan en combate diciéndonos si el enemigo está cerca o nos recomienda que usemos el foco, que es una mecánica del combate, hasta las voces que participan en la destrucción de Senua. El cómo estas voces nos afectan como jugadores y nuestro desempeño es lo que debes descubrir por tu cuenta, pues ningún análisis puede hacerle mérito a tu propia experiencia y conclusión. Personalmente, jugando yo solo, tuve momentos bastante tensos, donde tuve que quitarme los audífonos y alejarme de la computadora, porque los sonidos me hacían desconfiar del propio espacio en el que me encontraba, que era mi cuarto. Incluso, hubo un momento en el juego, que era una persecución, que llegó a hacerme sudar frío. Estaba genuinamente cagado por la suma de todo lo que el juego me estaba dando. De hecho, uno de mis patrones, Nanotime, también lo jugó y llegó a conclusiones similares, que es un juego que se enfoca en las sensaciones. Tal vez esto sea más desalentador y tú digas, Sena, Senan, Nanan, no he pendiente. Pero de verdad les puedo decir que Hellblade es una experiencia única, como las que necesita la industria de los videojuegos para entregarnos historias que puedan influenciarnos. No es un juego perfecto y se pone repetitivo en ciertos momentos, pero está meticulosamente diseñado para afianzar esas disociaciones de la realidad que sufre Senua. Incluso la elección estética de mezclar el CGI de la protagonista con personajes grabados directamente de una cámara, apoya ese recurso, donde nos encontramos confundidos por el cruce de estas realidades, que percibimos tan incómodo como lo debe sentir la propia Senua. La conclusión a la que quiero llegar es que veamos el increíble trabajo detrás de este juego y veamos el potencial para contar historias de personajes con los que, en otras circunstancias, no podríamos empatizar con tanta facilidad. De hecho, también me gustaría sugerirles un videoensayo de este juego realizado por una persona que sufre de psicosis. El video, sin embargo, está en inglés, pero para los que lo entiendan, véanlo. Me parece muy importante también que veamos el efecto de este juego en alguien que padece de esa condición y cómo puede ayudarnos a entender mejor su lucha a través de esta experiencia tan memorable. Si te gustó el video, considera dejarle un like y suscribirte para estar al tanto de más contenido. Recuerda que puedes seguirme en alguna de mis redes sociales, o en todas, no sé, como tú quieras. Y como siempre, un agradecimiento a Nanotime, Juan Acosta, Cyponisher, Coderet, Adriana Tolina, Juan C. Bernal y a mis patrones por hacer posible el contenido que estoy realizando a través de estas plataformas. Y sin nada más que agregar, me despido. Gracias. Gracias. Gracias.